Cuidado que pronto te voy a atrapar. Rápidamente me he cansado. Creo que mi plan ha fracasado. Ahora por las escaleras voy a subir. Continuaré. No me puedo rendir. Muy fuerte me he golpeado, pero algo interesante he observado. Una gran idea he tenido. El león estará muy sorprendido. Este botón voy a apretar. A correr tendré que empezar. La velocidad ahora voy a aumentar. Mucho me tendré que esforzar. ¡Ah! Ya me estoy cansando. Creo que me iré bajando. Esto sí que me ha divertido. ¡Ah! ¿Qué está sucediendo? Me rindo. Estoy agotado. Al piso al fin he llegado. El patín no logro alcanzar. El malvado guardia lo va a robar. ¡Al guardia tengo que atrapar!